Nelio Software es sinónimo de calidad y cosas buenas. Por eso, al enterarme de este plugin, lo comencé a probar más por ser Nelio que por los propios pop-ups. En este episodio, una pequeña recomendación y varios puntos sobre estas ventanas emergentes, pero sí o sí, te recomiendo probar Nelio Pop-ups. Bienvenida y bienvenido al episodio 674 de Implementador WordPress y VPS. Soy Alex Ábalos, formador y especialista en servidores, paneles de control para crear y administrar hosting VPS. Y en este podcast te hablaré de WordPress, de hosting VPS, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Yo tengo una máxima en general, pero más en el desarrollo web. No hacer a los usuarios lo que a mí no me gusta que me hagan como usuario. Estas ventanas emergentes en lo personal es algo que no me gusta para nada. Y esto es porque al final han abusado de esta herramienta en la gran mayoría de webs. Esas clásicas webs que si no le das clic en este botón, no te dejan ver nada, no te dejan avanzar. Claro, algunas por la ley de protección de datos. Si no aceptas sus cookies que son obligatorias, pues por la cuestión de la ley de protección de datos, digamos que se entiende que no te dejen continuar. Pero otro tipo de webs que te muestran pop-up y que tienes que darle, seguir en redes sociales o suscribirte a tal cosa o poner su correo. A mí me parece abusivo. Entonces por eso, no sé. Me parece muy bien porque hay tantas implementaciones, pero en general a mí no me gustan para nada. Bueno, pero claro, una cosa es que a mí no me guste y que yo no las use, pero esto no me hace ignorar sus beneficios para ciertos proyectos y estrategias concretas. Por ejemplo, para añadir el formulario de suscripción a la newsletter, mira, pum, una ventanita emergente es una maravilla. Para ofrecer alguna oferta y promoción puntual. Queda muy bien. Para avisar sobre avisos, cambios, novedades. Por ejemplo, se actualizó este curso. Mira, aquí está. Da clic aquí. Anda ve lo nuevo. Una maravilla. O por ejemplo, cuando estás en directo, que el que llega por casualidad a esa hora a tu web, pum, un pop up que diga, hey, en este momento estoy en directo. Da clic aquí para ir a YouTube. O sea, es una maravilla. O sea, las los usos son infinitos. Por ejemplo, en la ventana de checkout o en la ventana de suscripción de tu membership site, de tu academia online, cuando detecta que el puntero está buscando el botón de volver atrás o de dar clic en cerrar, que aparezca una ventana que diga, hey, ¿tenés alguna duda? ¿Tenés alguna pregunta? No lo ves claro. Da clic aquí para ponerte en contacto. Mira, para eso, pues ya está. Y ejemplos como esto, uff, hay. Y es infinito. Es un universo infinito. Plugins para pop ups o ventanas emergentes hay muchos. Pero Nelio ha creado este plugin, uff, con el objetivo de que sea lo más fácil y personalizable posible. Y lo mejor, todo se trabaja con Gutenberg. Vas a poder incluir en tus pop ups cualquier bloque dentro de tu WordPress. Y las opciones de configuración y personalización las tenés dentro del mismo editor. Como que fuera otro bloque, ¿no? Pero cuando le das a crear una nueva ventana emergente, lo que te muestra es el editor. Y al lado derecho, las opciones de configuración. Una maravilla. Una verdadera maravilla. Pero ese es el tema del contenido. Y te podrías preguntar, Alex, ¿y la personalización de la ventana que salta a esta ventana emergente? ¿Qué ondas? Pues, mira, todo muy sencillo para crear el contenido, por supuesto. Pero es igual de sencillo el personalizar la ventana emergente. Vas a poder configurar todo. Los bordes, las sombras, los tamaños, los efectos, los disparadores, los activadores, etcétera, etcétera. Y una cosa que hace que este plugin sea tan pro, es que te permite elegir entre varios activadores. Por ejemplo, eventos por clic, cuando pasa el ratón por encima de un elemento, al intento de salida. Y por si fuera poco, también detecta de dónde viene el usuario. Ver las cookies que ha aceptado. Y dependiendo de la página o de la entrada, mostrar esta u otra ventana emergente. Una maravilla. Vamos a ver los detalles técnicos de este plugin. Al día de hoy que estoy grabando este episodio, el martes 8 de febrero, la versión es la 1.0.10. La última actualización fue hace un día. Tiene menos de 10 instalaciones activas. Mira, hay que darle cariño al plugin. Está muy bien y hay que merece tener más instalaciones activas. Funciona con WordPress 5.7 o superior. Ha sido probado, testeado y garantizado de parte del desarrollador que funciona impecable con WordPress 5.9 y necesita PHP 7.0 o superior para funcionar. Ya sea que tu perfil es de freelance, de emprendedor, de implementador, de diseñador, de desarrollador. Tengas una marca, tengas una agencia. En fin, para todos los perfiles que necesiten añadir estas ventanas emergentes a su estrategia. Nelio Popups es una maravilla que se integra al 100% con los bloques y te garantiza el diseño integrado en toda tu web y con el tema actual. Te voy a compartir en las notas de este episodio el post de Ayuda WordPress que lleva por título crear ventanas emergentes Popup con el editor de bloques de WordPress. ¿Qué clase de magia es esta? Este post incluye, mira, mucha más información, te cuenta los beneficios, uff, largo y tendido y además tiene muchas capturas y va explicando los procesos y estas capturas te va a servir como una guía o como un tutorial para poder poner a punto este plugin. Yo, de mi parte, me lo anoto para los próximos directos de miércoles para poner a punto Nelio Popups para que veas cómo queda, cómo va y cómo se integra. Vamos a ver si lo pongo ya sea en Academia VPS o en alojamiento. Ya voy a ver, pero la idea es que a la hora de implementarlo, hacerlo en un directo para que veas cómo es y cómo queda. Y bueno, esto ha sido todo en este episodio. Te recuerdo que podías escuchar más de este podcast en Apple Podcast, iVox, Spotify y en toda aplicación de podcast. Si andas por ahí y me regalas una valoración, estrellita, reseña, me gusta o un corazoncito verde, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio hosting VPS. Si quieres aprender a crearte y mantener tu propio hosting VPS en AcademiaVPS.com, vas a tener todo lo necesario para aprender de cero y la suscripción te da acceso a todo el contenido premium, a soporte y a mucho más. Si quieres aprovechar ya la potencia y rendimiento, la calidad y seguridad de tener tus WordPress en tu propio servidor, en alojamiento VPS.com tenés la solución sin complicarte con la parte técnica, porque de todo eso me encargo yo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, ¡salud!